Bueno, lo que ven ahí es una agua de panela y hoy vamos a hacer algo muy diferente. Les voy a contar de dónde sale el agua de panela y les voy a hablar de la panela. ¡Ojo pues! Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos televidentes, mis seguidores? Les cuento que estamos en Chitaraque, voy acá, y estamos en la finca La Esperanza, donde vamos a observar un poquito, ¿cómo es lo que vamos a observar? El proceso de la panela. Vamos a observar el proceso de la panela aquí con dos aprendices, compañeras y amigas. Aquí está Ana, con que ya me diría. Buenas tardes, bienvenidos. No se dan, profe. Listo, entonces vamos a mostrarles a continuación cómo es la vuelta y de verdad muy interesante. Chitaraque es una panelera, no sé el porcentaje nacional, cuánto aportará, pero creo que es bastante, está entre los primeros. Entonces vamos a ver cómo es este proceso. Bueno, por acá me dicen que está, ¿esto cómo es que se llama? ¿El de la caña? Por aquí está la caña, muchachos. Ahora vamos aquí a seguir nuestra guía, que es Eliana. Ella nos va a indicar por dónde vamos a ir, por dónde vamos a pasar. Se trae la caña allá, por favor. Entonces se le dice dónde estaba la caña, como está, donde se produce. Y se trae en lula. Aún la caña es muy tradicional traerla en lula. Artesanal. Artesanal, sí, señor. Después se encarra. Se hace atero más o menos durante tres días. Se presenta su ofendía jueves, viernes, sábado. El sábado va y se vende a la copia, que es en Santa Ana, Boyacá. Y ahí se da una pausa. El día domingo se esperan los trabajadores. Más o menos son 24 personas que se necesitan para hacer todo el proceso de la caña. Bueno, ya cuando destaca el domingo, ya cuando llegan todos los trabajadores, entonces se da el diseño, se vende el molino. Entonces, ¿cuál es tu papá? Bueno, vamos a seguir entonces acá, muchachos, muy pendientes. El molino ya se va introduciendo, pues es una capacidad del molino, porque igual hay ya unos más actualizados. Entonces, como podemos observar, él es por cierta porción de caña, porque igual si se echa mucho, pues ya se apagaría, porque el molino no va a abastecer. ¿Cómo se llama la persona que echa la caña en el molino? Él es... ¿Con un colincero? No, colinche es el que produce, él es uno de los prelimpiadores. Normalmente necesitamos tres. Nombre profesional para cada labor, sí, claro, como tiene que ser. ¿Cómo se llama la pauta y ya le damos la pauta? No, démosla, sí. Bueno, vamos ahora a continuar para el otro lado. Y ahí vamos caminando, ahora nos dirigimos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ahora nos dirigimos a los fondos, que es donde llega el jugo de la caña. Ok, vamos para los fondos entonces, muchachos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Normalmente son seis fondos, son seis fondos, el jugo de la caña sale al primero, de ahí se van distribuyendo. Esto es lo que llamamos cachaza. Pero a ver, el proceso empieza acá. No. ¿No? Acá. Por eso, el proceso empieza acá. El molino está allá. El molino baja. Se muele y empieza a caer acá. El jugo de la caña. El jugo de la caña. Se muele allá y cae acá. Primer proceso. Segundo proceso, seríamos acá. Segundo proceso, sería esto como él está, está él descachazando. O sea, esperar, para entender, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué ocurre? Acá baja el jugo de la caña. Sí. Entonces, él está desplazando. Acá nosotros llamamos eso cachaza. ¿Cachaza? Con la cachaza se alimentan las mulas que nos están trayendo la caña o los peces nos llevan para las rayinas, para los cerdos. Pero a ver si entiendo, acá es como filtrar. Sí, algo así. O aquí mismo se utiliza para hacer la melata. Ahí, ¿qué es? El fondo melacero. Con lo de los cerdos. Con la cachaza se hace amenaza. Ah, lo entiendo. Sí, este es el primer paso. El segundo, este paso, ¿qué? Lo que es que, o sea, cuando llega acá, mira, él está esclarando. Sí. Cuando llamamos a esclarar, es acá, me por decir así lo sucio, que sale el jugo de la caña. Sí. Entonces, esto trae esos beneficios que yo le nombraba anteriormente. Sí. El servicio para alimentos de los animales y aquí mismo para forza guayas. ¿Y eso es lo que pasa allá? Sí, señor. A ver, ya le entendí. Claro, no se pierde nada, sino aquí están, ya, ya, ya le entendí, ya le entendí. Ahora pasamos a esto. Sí, esto, el regazo con mi acera cocina, el tubo de la caña. Ok, ahora vamos para el otro. No hay algo curioso, porque de este fondo, del cuarto fondo, ya le pasa al segundo fondo. Del segundo fondo, al primero, y todo el segundo, al cuarto fondo. Y acá ya. A ver, a ver, estamos en este. Y de este, no pasamos a este, sino pasamos al de allá. Y paso de allá para acá. Y al de allá. Del cuarto fondo, pasamos al segundo, al segundo, al primero. No pega el segundo fondo. A eso, ¿por qué? Pues, la única le dejo, le damos al primero, que es un médico con el punto. Listo. Y acá, ya pone lo que llamamos punto. Acá es el punto. Sí, perfecto. Ok. Gabela. 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 mencionar muchachos que estamos hablando con la propietaria, vamos a observarla acá, perdón, las propietarias, de acá sale, o sea de aquí pasa acá y de aquí se pasa a las gaveras, que en este momento no hay ese proceso, hola amiguito, buenas, 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 ¿qué es todo este? para que haya el proceso de prendería en la pared, no se desperdicia tanto el cárcel. Buenas El Orsillero Ya van a salir la pared La cantidad de tubos se reduce Se reduce Pagas Para que lo sirva de combustible Tiene que durar de 20 a un mes Para que lo sirva de combustible Ah, lo almacenan Es muy esencial Para que la panela Que es Balso Balso Cortesa Pero con balso Balso Si el mismo será Pasada en la zona Es complicada Esta clase hasta esta hora La panela se vuelve así Espera, espera, espera Donde Van a entrar en el balso Lo colocan acá Se echa acá con agua Y después se saca el agua Se queda ahí con O como es Se queda ahí con Se queda ahí con Como abasto Ay, perdámonos Y eso se lo mezclan aquí a este ¿Qué cantidad es? Para que lo sirva Que lo sirva Enseñamos Al Bueno, este es el proceso para sacar la meycocha y el que vaya a hacer esto tiene que ser muy mucho porque si se quema, lleva el bulto no, ya me dijeron que no y no voy a pasarlo, ya me dieron las advertencias, pues eso porque sabe pero lo bate bien, lo bate bien Bueno, y si nadie viene a sacar mi cocha, ¿qué hacen con esto? Ya le entendí, esto es algo esporádico Hey señorita Bueno, agarre bien ese palo, yo veré Agarre duro ese palo mamita A ver quién lo agarra mejor Vamos a mirar, es una competencia, a ver, a dos manos cada una Entonces si eres de mal genio No, pero se nota que Leana tiene más experiencia, mira, aquí está, te veo pal, basta bien ese palo mamita No, no, mira, le está dando sopa y seco, oiga Sí, sí, sí Oiga No, Leana, le está dando una trilla a usted tenaz Agarre bien ese palo, por favor Batuquielo bien, por favor Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo que llamamos blanqueando Ya, 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 ya la estamos blanqueando ¿Qué era si blanqueo este? Proceso de blanqueo Proceso de blanqueo Para nosotros es el ambiente Bueno, perfecto ¡Suscríbete al canal! Baño Ámen Gestión Glanqueo Tapio Q Bueno al final de esta travesía hay con Nidia Una bonita foto Hay con la bella Eliana Ella la dueña del trapiche por supuesto Porque son más los momentos los que nos hacen felices La panela ahí al fondo Oigan que rico la comida que se hace en horno de leña El que me diga que no es porque no la ha probado En serio es fantástico, es delicioso Ese mute es espectacular muchachos Tienen que de verdad probarlo Yo me sentí de verdad ya un verdadero festín Ustedes no tienen idea lo que es la comida trapichera Esa carne trapichera, chorizo trapichero Toda la comida trapichera de verdad es fantástico Es excepcional al final almorzar en familia Muy agradable, muy bonito todo No tengo nada más que decir que gracias totales Tu 건네 en familia Yo me sentí de verdad ha pasado Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.